Por primera vez los puntajes más altos para entrar a una de las 29 preparatorias de la UNL los obtuvieron cuatro mujeres. Ellas son Marían García, Luz Ruiz, Olga Charles y Melani Martínez, quienes comparten algunas de las reflexiones y enseñanzas que les ha dejado el proceso histórico que vivieron ante la pandemia de COVID-19. Pues en general todo se me hace como otra etapa porque hay no que siempre que todos decían así con la idea de que no, ojalá todo fuera en línea, que llevemos computadoras a la secundaria, a la prepa y todo eso. Entonces siento como que esta es una oportunidad para empezar desde casa a trabajar y siento que está muy bien. Pues al principio pues no lo esperábamos y fue algo repentino, pero pues las profesorías siguieron su curso e hicieron cosas en línea y pude, gracias a eso pude seguir preparándome. También encontré unas herramientas donde escribir y poder hacer las cosas y guardarlas y también pues las clases eran en vivo, así que eran mediante una aplicación donde tú podías pues interactuar y hacerlo más dinámico. En el previo creo que fue estresante al principio no saber qué estaba pasando en el momento en el que, cómo va a ser, qué procede, o sea, el estar estudiando en tu casa, el batallar con temas y es como que lo entiendo, ¿verdad? Pues creo que me deja mucho el querer estudiar, el querer hacerlo, porque si tú no quieres no es, nadie te va a poder decir de que, ah bueno, sí, yo te lo pongo ahí, tú lo haces, ¿no? Entonces tú tienes que buscar la forma, el querer hacerlo para poder sacarlo adelante. Fue difícil, sí, o sea, fue, tuve que estar mucho tiempo estudiando, a veces hasta sacrificaba mi tiempo libre por estar ahí estudiando, entonces ya después en el examen pues yo creo que sí valió la pena todo ese esfuerzo que hice.